20 minutos para las 8 de la mañana, listos para iniciar una jornada más de trabajo. Pero la oficina luce desde hace más de 15 días, con colores celestes amarillo, corbatas y dibujos de botas, con una frase de letras doradas y en mayúscula con una claridad suficiente, llevando el mensaje Felicidades Papás. Este mundo pequeño con ambiente bonito, se encuentra en la Alcaldía del Poder Ciudadano de Masaya, en la dirección de tributación, donde los compañeros y compañeras de esa área colaboran para lograr el trabajo planteado. Estamos en un área que además de que es un personal bastante grande, somos visitados por una buena cantidad de contribuyentes y queremos darle una buena imagen a esta oficina, tanto en el trato como en el ánimo que nosotros tenemos. Al mirar la oficina, ellos se asombran porque en ninguna otra oficina está arreglada como esta. Y ellos siempre dicen, qué bonito arreglan ustedes para el Día de las Madres y para el Día del Padre, qué bonito tienen esta tradición de hacer. El compañero Carlos Aguilera indicó que arreglan la oficina para el Día de las Madres y de los Padres Nicaragüenses, para estar bonito y brindar mejor servicio a la población. Sabemos de que la dirección de la alcaldía siempre trata de promover, principalmente en esta época, donde se está tratando y el eslogan del gobierno es de vivir bonito, vivir bien, vivir limpio, vivir sano. Entonces creemos que este es parte de uno de los eslogans, de que estamos tratando de cumplir, de estar bonito, estamos viviendo sano, limpio y que la gente pueda disfrutar. Las trabajadoras y trabajadores de la Alcaldía del Poder Ciudadano de Masaya envían amor y cariño a los padres de familia en el Día Especial que se celebrará a todos los papás de Nicaragua, este domingo 23 de junio del año 2013.